Embajadores de carrera en retiro piden al presidente Peña Nieto renegociar las concesiones que se tienen con Estados Unidos. Líderes hispanos del Congreso de los Estados Unidos piden que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto sea invitado a ofrecer un discurso ante el poder legislativo estadounidense. Gobierno de los Estados Unidos deportó a 13.000 personas indocumentadas a México durante enero, según reportes de la Estrategia Somos Mexicanos del Instituto Nacional de Migración. Liberación de precios de las gasolinas iniciará el próximo 30 de marzo en Sonora y Baja California, por lo que el precio de la gasolina podría cambiar cada hora en dichas entidades. Índice de precios al consumidor en México sube 4.72% en enero a tasa anual, según datos del Inegi. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.